Ya. A ver, queridos niños, vamos a empezar con este tema. Bien. Aquí, si nosotros observamos... Muy bien. Más uno. Más tres. Más cinco. Más siete. Ya. Ahora, para verificar, uno más podemos hacer aquí, mira. ¿Cuánto va? Más dos. Aquí. Mira, mira, ve. Claro. Entonces, para la respuesta, será dieciocho más... Siempre. Claro. Veintisiete. Entonces, N vale veintisiete. Esa es la respuesta. Ya. Ya. En este caso... A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Ya. Va cortando o va eliminando líneas. Mira. Por ejemplo, esta línea ha sido eliminada, ¿ve? Ese concursante es eliminado. Aquí también ha sido eliminado. Fíjate, ¿ve? ¿Estamos bien? Claro. Aquí también. A ver, ¿qué me cline? Ha sido eliminada. A ver. Aquí, ¿no? Aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Y entonces, para la respuesta... Claro. Es la letra B. Contando los palitos... A ver, aquí habría... Vamos a ver, para llegar a la B. Uno, dos... Muy delgadito. Muy delgadito. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí hay ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, va disminuyendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. La B. La B. Cuatro de acá. La B. Entonces, la respuesta... Copia, copia. Qué sencillo. A ver, en este caso... A ver, atentos, atención. Ya. En este caso, amigos, ocurre dos giros. Dos giros. Mira. El primero, este cuadrado, gira aquí. Llega. Muy bien. Llega aquí. Y llega aquí. Ya. Claro. Entonces, para respuesta... Muy bien, muy bien. El cuadrado debe llegar aquí. ¿Sí o no? Ahí. ¿Estamos bien? Listo. Ahora vamos con la línea. Vamos con la línea. Ya. Mira. La línea aquí, en ese sentido. Dos. Y cada vez más aumentando. Claro. Entonces, la línea tiene que llegar aquí. ¿Y cuántos tiene que haber? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí tendría que haber... Cinco líneas acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Y la respuesta es la A. La respuesta es la A. Esa es la respuesta. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, esa fórmula es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, tranquilo. Ya. A ver. En este caso, vamos a colocar estos números. Listo. Empezamos, querido tigre. Empezamos, ¿ya? A ver. Vamos a encontrar primero la razón. A ver, vamos a ver. La razón, hijitos lindos, es de cuánto en cuánto está yendo. Esa es la razón. Ya, dime, de cuánto en cuánto está yendo. Más cuatro, ¿está bien? Ya, esa es la razón. Entonces, ya tengo la razón. Ahora, necesito hallar el primer término. ¿Cuál será este primer término? Tres, tres, tres. Tres, entonces el término uno es tres, porque empieza en tres. Ya tengo el término uno. Ahora, N. A ver, vamos a ver aquí un ratito, papito lindo, precioso. Menos bulla. Ya. Menos bulla. Tranquilo, miau. Ya. A ver, entonces aplicamos la fórmula, hijitos lindos. Vamos a ver. La fórmula será así. El término enésimo es igual al término uno, que es tres. Ya lo hemos encontrado. Más. En este caso, N no sabemos. Menos uno. Pero la razón sí sabemos. ¿Cuánto es? Cuatro. ¿Estamos bien ahí? Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Ya. Aquí, desarrollando, tendríamos así. Escúchame. Tendríamos tres. El cuatro, por si acaso, multiplica a los dos. Así. Ya. A ver, si multiplica a los dos, dime qué tendríamos. Cuatro, N menos cuatro. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, ya sí. Entonces, la respuesta va a quedar así. Tres, N. Ah, perdón, perdón. Tres, no más. Disculpe, ya. Tres, más. Desaparece el paréntesis. Cuatro, N menos cuatro. Ya. Finalmente, a ver, ¿cómo resuelvo? Los números nomás tengo que restar, tigres. Les escuchen, ¿ah? O sea, este tres, con... Ajá. ¿A qué es igual? Cuatro, N menos uno. Fíjate, si están las alternativas. Sí. Tres, no. Tres, no. O sea, es igual, tenemos que hacer eso. No hay otra. Si, lo sea. No hay otra. No hay otra. O sea, no hay otra. Ya, a ver Lo vuelvo a hacer, hijito, no se preocupe La internet se había ido La fórmula era Término enésimo es igual a Término uno Más N Menos uno por la Razón, ¿estamos bien? Ya, a ver, a esto le habíamos Llamado término enésimo Claro Primero Muy bien, enésimo Ya Estoy volviendo a hacerlo, no se preocupe Este se llama Término primero El primero de la fila El que está más apurado Ya Este es Este es la razón, ¿ya? Ya Y este es ¿Cuántos hay en la fila? ¿Cuántos hay en la fila? Muy bien, tesorito Ahí te lo haces Muy bien, tesorito Anda, vuelve rápido Anda, vuelve rápido ¿Cuántos hay en la fila? Ya A ver, hijito Estoy volviendo a hacer Ahora Se había ido por el internet Ya Listo Solución Ya A ver, la razón Habíamos encontrado Que era más cuatro Un ratito Por favorcito, hijitos Ahí está El término uno Habíamos encontrado Que es Tres ¿Está bien? Ya Entonces Habíamos desarrollado La fórmula Término en décimo El primero que es tres Más N menos uno Por la razón que es Cuatro Aquí multiplicamos A los dos Ahí lo tenemos ¿Ok? Entonces Aquí va a ser Cuatro N Menos Cuatro Ahí habíamos quedado Tres Menos cuatro Menos uno Entonces va a salir Cuatro N Menos uno Y esa es la respuesta Que letra es La sede casa La sede cadáver Ya Ahora sí Copio el monito Por favor, hijitos Ya Necesito aplicar La fórmula Que es TN Al término uno Más A ver, por favor, amiguitos Por favor N menos uno Por la razón ¿Ok? Miren Aquí, queridos niños Está pidiendo el término Diez O sea que aquí ya no va a ser N Ahora va a ser El término diez Ahora E También N Va a ser diez Porque en la fila van a haber diez ¿Ok? Entonces aquí reemplazamos también Diez Hasta ahí ¿Alguna dificultad? Correcto Ahora Lo que teníamos que reemplazar aquí es El término uno Aquí Ya Muy bellas, mijita Ya Entonces Desarrollando El término diez va a ser El término uno Que es menos uno Más A ver Diez menos uno Nueve Me falta la razón Me falta la razón A ver De cuando en cuando está yendo Claro Esa es la razón Entonces aquí sería Cuatro Desarrollando Desarrollando El término diez sería Aquí ¿Cuánto es la multiplicación? ¿Cuánto es la multiplicación? Ya Signo diferente ¿Qué se hace? Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Que sí Ya A ver Vamos aquí Ya Para llegar a la siguiente letra Aquí está la La C O sea Más Uno A ver A ver A ver aquí La E La F La G Aquí habría más Dos A ver La G La H La I La J Habría más Claro La U A ver La L M N N Aquí habría más Cinco Cinco T U R S T U La respuesta La U La respuesta Es la U Tranquilo Reven Aquí Más siete Más siete Más siete Más siete Ya En todo caso A ver A ver A ver ¿Cuánto vale E? Eh Cuidado Cuidado Treinta y uno ¿Cuánto vale X? Treinta y ocho Claro Nos pide restar Treinta y ocho Menos treinta y uno Y la respuesta Es siete Muy bien A ver Aquí B C D Aumenta Uno ¿Está bien? A ver D E F Q Y Más tres H I J K L M N Uno Dos Tres Cinco A ver N Y O Q R S T ¿Cuántos más? Siete Ya Entra para la respuesta Nueve Ya U V W X Y Z Se repite A B A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho D Entonces La E Muy bien Muy bien Tecadito Muy bien Respuesta La E V Al revés Ok Ya A ver Al revés F G A B C E F G H Entonces Aquí sería Más Uno Estoy haciendo Al revés Mira Mira Aquí H I J K Al revés Más Dos Aquí K L M N Más Tres Aquí M M N N N O A A A B C F G H L M N N A M M N N Donde 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 No Sería Ya me Agarraste A ver En la M Acá K L M Acá 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 Me he Panteado Ya Ya Acá Acá Tiene razón Tiene razón M N N 2 Ahora sí Ahora sí O sea Es más Uno Más Dos Más Uno Ya Aquí Entonces Cuánto Sería Más Dos ¿No? Ya A ver 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 La C A ver Aquí sería La C La C La D La E Ahí está ¿Ve? Entonces La D Después De la C Claro Ahí está Porque va Más Dos Más Uno Más Dos Más Uno Más Dos Más Uno Entonces La respuesta La C Tenía razón